Compañeros y profesor, bueno pues yo les voy a hablar sobre un libro que se llama Al pueblo nunca le toca, es un muy buen libro, es del autor Álvaro Salomón Becerra Es un escritor colombiano, el libro se publicó en el año 2000 Se demoró un poco en ser publicado, porque él era un autor muy reconocido El libro consta de 8 capítulos, es en realidad muy corto, es muy pequeñito, pero es muy bueno Habla sobre la historia de dos integrantes de la política Uno era liberal y el otro era conservador y eran muy extremos, por decirlo así Uno se llamaba Baltasar Riberas y el otro se llamaba Casiano Pardo Eran muy buenos amigos, a pesar de que uno fuera el Baltasar que era liberal Y el otro fuera conservador que era Casiano Pues ellos, cada uno era reunida, en el libro empiezan a contar la historia de la vida de cada uno De cómo vivían y de cosas así Uno era liberal, era un obrero, tenía 8 hijos Y pues la mujer vivía en un estrato muy pobre Y él solo asistía, pues trabajaba y toda la familia tenía que ser liberal Entonces empezaba a contarse esa historia Ya la de Casiano es diferente, el hombre trabajaba en un banco Le iba muy bien Y pues vivía solo, no tenía hijos Al contrario, era muy mujeriego Entonces los dos siempre se reunían en un café los viernes Los dos se reunían en un café Y pues, bueno, se reunían en un café Y siempre terminaban pues hablando normal de cómo les había ido su día Y de todas esas cosas Hasta que ya con, no solo era café, sino también bebían licor y alcohol y todo eso Entonces ya terminaban hablando del partido político Y siempre terminaban agarrados porque cada uno exponían sus ideas Entonces siempre, en ese relato del libro Dicen que se iba a lanzar, habían dos candidatos a la presidencia Uno era conservador y el otro era liberal No recuerdo los nombres de los candidatos Pero uno era liberal y el otro era conservador Entonces pues, Baltazar quería que ganara el liberal Y Casiano quería que ganara el conservador Entonces pues ahí se empezaban En un pedazo de libros Un grupo de liberales cogieron y mataron a un conservador Ahí cuenta la historia Por eso ellos nos debían saber mucho sobre que ellos eran amigos O sea, trataban de que no los vieran juntos Porque los dos estaban muy metidos en sus partidos políticos Hacían marchas Todo eso A lo último del libro Hasta tiene comedia Cuando cuentan la historia de Casiano Casiano coleccionaba calzones De las mujeres a las que llevaba la casa Pues eso me parecía realmente gracioso Ya lo último Ya lo último pues ganó el candidato conservador Y pues hubieran muchas luchas, protestas Que eso era comprado, decía Baltazar Pues Casiano era contento Porque pues primero ganó el conservador Y lo segundo ganó Le ganó a Baltazar Las ideas que tenía Entonces Entonces ya Ya lo último Casiano Muy enorgullecido De su De su triunfo Colgó en su puerta Una bandera blanca y azul Del partido liberal Bueno pues es esto el libro Muchas gracias 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 Gracias